¿Qué tal a todos de aquí? Desde DD Audio. Este mes empieza el mes de la herencia hispana, así que como yo soy de México, arriba Chihuahua, les quiero hacer un video en su idioma y les voy a enseñar qué hacemos aquí en DD Audio, así que síganme. Aquí en DD Audio diseñamos productos para toda clase de automóvil, bien potentes, de pura calidad y bien eficientes. Tenemos para carros, SUVs, hasta las trocas, las mamalonas como les dicen en el internet, las trocas bien perronas. También tenemos productos para barcos o vehículos de todo terreno como los 4x4, los ATVs y hasta las motocicletas. Así que ya saben, para toda clase de carro, aquí tenemos en DD Audio. Así como tenemos para toda clase de carros, también tenemos para todo presupuesto. Los más económicos con bajo nivel de potencia, pero de calidad y bien eficientes, lo vendemos en nuestro sitio web en DD Audio.live. Es DD Audio. L-I-F-E. Y para productos de nivel intermedio para arriba, también tenemos como estos subwoofers aquí, hechos a mano. Estos están en la línea de producción, por eso todavía no están terminados, pero ya mero, ya ven qué bonito van a quedar. Los pueden personalizar o como quieran, cualquier color, material que les guste. Para obtener estos productos tienen que ir a su dealer local. Esto no lo vendemos en el internet, tienen que ir a un dealer local. En nuestro sitio web, ddaudio.com, tenemos un mapa localizador donde pueden encontrar un dealer cercano a ustedes. Si no tienen un dealer, nos pueden hablar y los podemos asistir. Pero si hay dealer en su área, tienen que ir con ellos. Y ya saben, si quieren los productos más potentes, más eficientes, lo mejor de lo mejor, solo DD Audio. Vayan a ddaudio.com para saber más.